Hola, un saludo para nuestros amigos de Instinto MMA de Chile, su amigo y servidor Mario Delgado. Creo que está avanzando muchísimo el desarrollo en toda Latinoamérica, cada vez hay más eventos, más fanáticos, y ahorita estamos mapeando, estamos llevando una lista y esperamos tener más candidatos para el próximo Ultimate Fight. Estamos buscando peleadores chilenos, que ya llevamos varios currículums, a raíz de eso el matchmaker Sean Shelby ya selecciona los mejores candidatos, pero definitivamente sí vamos a tener más presencia de chilenos en el UFC. El programa de desarrollo del UFC en Latinoamérica viene grande, viene fuerte, no sé cuándo se vaya a dar, pero definitivamente con el primer evento que tuvimos, en la Ciudad de México, la idea es que vaya todo para abajo y de los principales países es Chile, Colombia, Argentina, entonces sí esperemos que se va a desarrollar todavía mucho más por acá. Pues pensamos que todavía hay un trabajo por hacer de popularizarse, estamos viendo la historia de éxito que se dio en México, que ya tiene un poquito de más tiempo, al igual empezó poco a poco, la primera vez que llevamos a Caín Velázquez hicimos un seminario gratis y ni siquiera estaba totalmente lleno, la tercera vez que lo llevamos ya no cabía la gente afuera, entonces es un proceso y pensamos que aquí ya con Diego, Jonathan y ya al ver en Chile que hay figuras locales, se va a dar el mismo fenómeno.